Tengo un gato que se llama Garabato y le gusta dormir en el zapato y una gata que se llama Catalina que le gusta dormir en la cocina otra gata que se llama Teresa que duerme dentro de la pieza y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón Tengo un gato que se llama Garabato y le gusta dormir en el zapato y una gata que se llama Catalina que le gusta dormir en la cocina otra gata que se llama Teresa que duerme dentro de la pieza y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón Con tantos gatos dentro de la casa tuve que irme a dormir a la terraza No me queda ni siquiera el balcón porque allá es donde duerme mi limón No me queda ni siquiera el balcón porque allá es donde duerme mi limón No me queda ni siquiera el balcón porque allá es donde duerme mi limón Otro gato dormido Tengo un gato que se llama Garabato y le gusta dormir en el zapato ¡Gracias!